Granada Meta se viste de fiesta del 14 al 17 de agosto, decimosexto festival y reinado de la cosecha llanera. Orquestas, eventos culturales, muestras folclóricas, toros, coleados, juegos pirotécnicos, freestyle internacional, invita, alcaldía, consejo municipal, el llano y el meta están de moda. Granada Meta, visión regional los espera. Granada Meta